En el marco de los 73 años cumplidos por Ecopetrol Enlace, noticias de logo con el gerente del campo La Sina Infanta, Julio César Varela, para conocer el estado actual de dicho campo. Nosotros en La Sina Infanta tenemos una producción promedio año de 27 mil barriles de equivalentes. Producimos como producto alterno 8 millones de pies cúbicos de gas. Manejamos en promedio 600 mil barriles de agua al día. El ejecutivo de la industria del petróleo indicó que la declinación que se da allí es normal y que ronda al 12% y se suple con las perforaciones del taladro activo que está entre los 30 y 60 pozos. La producción de la Sina Infanta se ha mantenido. Obviamente los campos declinan. Es una declinación que en la Sina Infanta está alrededor de los 10 a 12%. Pero esa declinación la hemos reemplazado con crudo nuevo que viene de proyectos de perforación. Nosotros no hemos dejado de perforar. Solamente tuvimos un leve receso en el 2020 por temas de pandemia. Pero en la Sina Infanta anualmente tenemos un taladro que nos genera más o menos de 30 a 60 pozos nuevos. Lo que significa que nosotros compensamos esa declinación con producción nueva. Y por eso hemos mantenido la Sina Infanta del orden de los 27, 28 mil barriles. Y esa apuesta la tenemos por los siguientes años también. Explicó igualmente el gerente Varela cómo este campo asociado apronta a la transición energética política del actual gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. El proceso de transición energética nos vincula a todos en Ecopetrol. Inclusive a la Sina Infanta que es un campo asociado. Y tiene más que ver con eficiencias energéticas. Cómo hacemos la extracción tradicional con menos energía. Cómo eficientamos la operación en general. Cómo generamos un ambiente limpio reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Cómo generamos proyectos o tecnologías limpias que nos reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. El gerente Varela concluyó su diálogo con enlaces de noticias destacando el entendimiento que existe con la UCI y también con la comunidad en general. Los diagógrafos para seleccionamientos, el gerente Varela concluyó su diálogo con 좋아하는 comp額 magneto en el supply de tête. Gracias.